¿Cuál es el problema visual, derecho, hipermetropía, ambliopía, astigmatismo? ¿Cómo se se manifiesta? En el derecho no puedo como enfocar bien, o sea, demarcar bien, y en el izquierdo, en este momento, de cerca, empiezo a ver como doble. Hay veces se extiende y hay veces… entonces, si achico los ojos, ya veo bien. Pero lo curioso es que cuando… si lo acostumbro a ver de lejos… No, del lado derecho no demarco bien, no veo con nitidez. ¿De lejos o de cerca? De lejos y de cerca. Este es como si… creo que es que… lo que tengo entendido… Es… lo que pasa es que… tengo entendido que es la córnea que está plana, entonces no demarca bien, ni de lejos ni de cerca. Yo prefiero que me expliquen cómo se manifiesta, que se acerque él, el mío, el mío a él. Ah, yo lo cojo. Este. Sí. A ver. Ok. Bien. Lo que te decía es… entonces sí lo vamos a tener que estar peloteando. Ok. Aquí debe de haber otro micrófono, si piden aquí al hotel no lo traen. Sí, mira. Ahora, explícame mejor qué es lo que pasa con tu vista, más qué es lo que tienes físicamente. Porque nosotros lo que hacemos leemos el síndrome. Con el ojo derecho no veo nítido. Y con el ojo izquierdo, ni de lejos ni de cerca. ¿Es borroso? Más o menos borroso. ¿Sí? Con el ojo izquierdo es curioso. Si acostumbro el ojo a ver de lejos, veo bien de lejos, pero voy a ver de cerca y veo borroso. Si acostumbro el ojo a ver de cerca, veo bien de cerca, pero no veo bien de lejos. Perfecto. Ok, fíjate bien. Estoy… Fíjate bien. Si el derecho… ¿cuándo empezaste con el problema? Derecho a los siete años e izquierdo hace como unos… En el 2017, viene siendo como seis años, cinco años. Ah, sí. ¿Qué da tiempo? 51. No, vamos a olvidarnos de este ahora. Vamos a olvidarnos al de los siete años. Ok. ¿Sí? Ok. ¿No? Yo hablo… No, no, perdóname. Yo también hablo bien duro, pero no. Ya me regañaron. Fíjate bien. Siete años. Vamos rápido, porque al final no puede ser como que irnos a toda la historia, está muy cabrón. Pero más o menos, para que tú de ahí a partir de indagues, ¿sí? Que la consulta, obviamente, nos vamos a la Rolta Senacional, pero el sentido dura una hora, hora y media una consulta. Aquí, pues, como lo hacemos un poco en breve, pero quiero que te des cuenta. A los siete, mira, cuando aparece la enfermedad, dice la biología y la literatura que siempre es en el segundo evento, cuando tú tienes un evento que nosotros llamamos desencadenante. O sea, que se no programa la enfermedad, ese solamente desencadena, se manifiesta. Y ese puede ser por un miedo, una sospecha, o sea, vamos a suponer. El programante es que viste que te asaltaron. O sea, porque estamos hablando de vista, entonces el conflicto tiene que ver con algo que viste. Entonces, algo que viste que ya no quieres volver a ver. Entonces, pero ahí no hay síntoma cuando lo vives. Pero a los siete tienes un desencadenante en donde revives esa misma emoción de algo que no quieres ver. Pero espera, tengo que aclararte, estás muy joven a los siete. Entonces, nos tenemos que ver si, o tenemos que ir, si a los siete años, perdón, en el embarazo, tu madre a los siete meses, ahí tendríamos que ir, vive tu madre. Ok, habría, tendrías que ir a preguntarle, no ahora, tendrías que ir a preguntarle a los siete meses si sucedió algo, porque probablemente ahí esté ese programante al que yo te estoy hablando, que tú estabas dentro de su vientre. Que estoy, te lo digo yo, casi seguro que el programante, que es el que buscamos en la consulta para sanar, va a estar a los siete meses de embarazo. Pero no está tu madre aquí, esa tarea te la voy a dejar para que la busques. Pero, fíjate algo bien chingón que hacemos nosotros en la consulta, definimos bien el desencadenante, cuál es el de los siete años. Y el de los siete años va a tener todos los tintes y el colorido del programante y es mucho más como si yo te saco una copia fotostática, ¿no? Es como más fácil, teniendo esa copia fotostática, ir a buscar a los siete meses, con mamá, ¿sí? Y preguntarle, más si vive. Ok, vamos buscando a los siete meses si viste algo desagradable o algo, o tenías miedo a ver algo que no querías ver. En siete años de nacido. Siete años empezaste con problemas del derecho, ¿no? Dentro de las cosas lo único que recuerdo es que mi papá era una persona muy… Él llegaba en la noche violento, borracho. Violenta. Y peleaba por la comida, porque estaba fría, porque estaba caliente, en fin, por todo. Bien, fíjate bien. Es exactamente, ¿sí?, lo que me pasaba a mí. Y te voy a aprovechar para contar algo a mi historia, que va a ser la tuya, ¿sí? Trata de recordar que estoy seguro que me vas a decir que sí. Y van a decir todos, no, pues todos. O todos los que eran violentos vivieron igual. No, yo no. Yo tuve un papá violento, porque no se puede definir de otra manera, pero estoy seguro que no fue de la misma manera que el tuyo. Y va a haber una diferencia entre el tuyo y el mío. Te voy a decir cuál es. Imagínate que yo soy tu padre. Aquí me ves borroso. Sí, sí, estamos hablando del derecho ahora. ¿Sí? Llegaste a ver a tu padre que se acercaba contigo a una distancia lejos para ser agresivo contigo, después de cerca. En un momento me golpeó a los siete años un puño en la cara. Me reventó la boca y la nariz. Fíjate, ya se te vino algo, ¿sí? Ok. ¿Venía de lejos? No, estaba cerca. En algunas otras ocasiones llegó a venir desde lejos, tú verlo y decir, no mames, ahí viene mi papá. ¿Es sí o no? Con una que recuerdes. Sí, o sea, porque él todas las noches llegaba borracho a pelear. Sí, escúchame. Mi papá también, cuando hacíamos algo malo, no me pegaba. Pero ojo, mi papá me hablaba. Me decía, Juan Fernando, baja. Entonces, yo no lo veía. Yo bajaba, así era la misma historia siempre. Bajaba las escaleras y cuando yo ya daba, él ya estaba aquí, parado. De hecho, cuento una historia que saqué siete, la pinche escuela lo puso con rojo en la boleta de calificación. Serán culeros los de la escuela. Entonces, y no sabían cómo era mi papá. En el plato pedí a mi papá que pusieran la calificación. Pues yo cuando vi eso, pues, un pantalón. Primero tres calzones, tres pantalones, shorts. Y me puse papel de baño aquí en medio, pero un chingo de ese que está del caro. Y entonces, cuando ya bajé, mi papá me dijo, ¿cuánto faltan para siete? Yo ya sabía que iba. Y le dije, tres. Me dijo, ok, ¿quieres tres duros? O uno, o tres despacio, o uno duro. Le dije, no, pues uno. Ok, y se empieza a quitar el fajo. Y me dice, yo dije, bueno, pues dale. Entonces yo paré la nalguita y con uno, güey, con todo lo que traigo aquí, pura madre que me duele. Y que me dice, bájate el pantalón. Como que me vio las nalgas así de, me vio las pompis de payaso del rodeo o algo así. Y ya me bajé una. Y ya que veo que traía un pantalón, y dijo, bájate el otro y bájate. Parecía esos monitos que abres así, que va saliendo otro más chiquito. Hasta que vi volar el papelito. Y ahí ya dije, ya era lo último, güey. Ya puse el cuerpo duro y me dio uno. Ojo, siempre fue de cerca, mi padre. Yo por eso te pregunto. Yo cuando me di cuenta de eso, yo ya veo bien de cerca. Porque yo no veía bien de cerca. ¿Sí? Mira, por eso te decía que iba a hacer la clase. Yo no veía bien de cerca y no veía bien de lejos. Cuando yo hace poco, porque te digo, uno sigue trabajando todo el tiempo. Cuando yo hace poco, porque a mí mis lentes me gustan. O sea, yo siento que es parte de mí, ¿no? O sea, ya digo, pinches ventanitas ahí ya como, ¿no? Entonces digo, a mí no me molestan. Tengo un amigo que se operó, me dijo, pérate, digo, güey, yo no tengo problema. Y además yo me los quito si veo. No es que diga, ¿dónde estás? ¿No? O sea, me los quito. Y como te iba diciendo de tus ojos, ¿no? Acá estoy, ¿no? Entonces, ojo. Pero empecé a hacer conciencia que la de cerca era cuando mi papá de cerca se mostraba agresivo conmigo. ¿Sí? Nunca yo lo vi de lejos acercándose hacia mí, como diciendo, hoy viene mi papá a pegarme. Nunca. Era siempre, casi, casi, daba la vuelta así y ya estaba ahí esperándome. En tu caso, hay una agresión de cerca. También no ves bien de cerca, igual que yo. ¿Llegaste a verlo venir de lejos? Sí. Entonces, ojo, ver de lejos es peligroso o no quiero ver, ni tampoco ver de cerca. Y mira cómo a tus siete recibes un puñetazo. ¿De quién? ¿Cómo te llamas? Luis. De la persona, del hombre que más debería de amarte en este planeta. Así de simple. ¿Lo comprendes? Ahora vamos al otro ojo. ¿Sí? Y yo sé que te duele porque yo lo lloré mucho a mi papá por los golpes, ¿no? Mira, mi papá era tan, parecía militar, güey. Después de los diez fue eso. Se sentaba a la mesa, creo que lo he contado ahí. Sí, acabo de leer que debemos de masticar treinta veces el alimento. Entonces, se paraba, ya se sentaba a comer, ya estás tú y treinta, ¿eh? Hay que masticar treinta. Y tú, uno, dos. Y luego como que veía que no daba los treinta y te hacía. Tres, cero, treinta. Y era la batiseñal, güey. O sea, y si no lo hacías, o sea, sabías que iba a haber regaño. Mínimo un regaño. Así era. Ojo, me doy cuenta, ¿y qué crees? Mi vista perfecta, sin lentes de cerca. Ahora la única que me falta es la de lejos. Es la de lejos. Es la única que yo, en lo personal. Y te voy a ser honesto. Yo no me he sentado a decir, a ver, güey. Voy a chingado. Voy a desprogramar mi vista de lejos. Puede haber inclusive temas en el árbol. Mi abuelo fue, lo mataron, mi bisabuelo en combate, en la revolución. Probablemente esa agresión de lejos, de disparar, no lo sé. No me he puesto a analizarlo. Te digo, no es para mí un problema traslantes. Pero la de cerca, un día que hice análisis y dije, peligroso de cerca, lo único que he tenido es mi padre, con el cinturón en la mano. Entonces, a partir de ahí mi vista empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar. Entonces, yo ya de cerca, ya veo, me los quito. Ahora vamos al otro. ¿Qué tienes en el otro ojo? Así rápido. Lo que te comentaba, si lo acostumbro a ver de lejos, veo muy bien de lejos y de cerca no veo bien. Y si lo acostumbro, o sea, si estoy con el teléfono y voy a ver de lejos, veo borroso de lejos, pero veo bien de cerca. Es totalmente al revés. Aquí es algo que quieres ver. ¿Sí? Es como querer ver algo. Si yo me propongo, sí veo bien. Y si me propongo de cerca, no me propongo, no me acostumbro, veo bien. Entonces, ¿qué te gustaría ver? ¿Y cuándo empezó a lastimarse ese ojo? Contésta. 2017. 17 al 23. No sé, 6 años, 45 años, sí. Ok, una separación, búscate a alguien que dejaste de ver. ¿A quién? Una chica que me gustaba. Ok. Y ya no la ves. ¿Ella es tu esposa? No, 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 mi hermana. Ah. Sí pregunto, güey, pero luego me meto en cada problema. Alguna vez le dije a una señora ya grande, le digo, oiga, y esto, y que la diabetes, y que tengo no sé qué. Y tenía también vitiligo. Y le dije, ¿y qué hago? Me decía. Le dije, porque tenía tema con su marido, ¿no? Y yo, pues, búsquese otro viejo, más joven, más guapo, le digo, barbón, así como yo. Y ya, jaja, todo risa y risa, pero todos volteaban a un área. Ya cuando volteé, pues, volteaban a ver al señor. ¿Cuál señor? Pues, el marido de la señora. Y era papá de una, era el papá de una alumna. Entonces, agarra y se acércame, le digo, no te preocupes, mi papá tiene principios de Alzheimer. Ah, entonces mañana no se va a acordar. No, yo diciendo, le busqué a ser lo más joven como yo. Le digo, ¿y por qué chingados se sentaron separados? Le digo, los esposos se sientan gustos. Pues, así nos tocó, le digo, no la chingue. Ok, una separación. ¿Qué edad tenías? 40, ¿qué me dijiste? 6 años. Vamos a dividir, ¿lo qué te parece? 23, trate de buscar otra separación. 23, mi hermano muere. Ok, vámonos a los 12 y medio, 23 serían 10, 11, 21 y medio. 21 y medio. Por eso digo, 11 y medio, estaba yo, es que se me adelantan, 11 y medio. 11 y medio, lo único que me recuerdo ahorita que me llega, es un perrito que teníamos nosotros y nos tocó asesinarlo, porque lo envenenaron. Envenenaron el perro y pues él estaba sufriendo mucho, entonces queríamos practicarle la eutanasia, pero como no sabíamos, entonces le inyectábamos aire en las venas. Claro. Mi hermana, mi hermana, y yo lo presencié porque yo tuve que sostener al perro, que yo tenía 11 años. No, ella no, la mayor. Dice, el perro lo envenenaron, estaba sufriendo, lo agarramos a patadas para que se muriera más rápido, lo ahogamos en el agua, pero no se moría. Pobre perro, lo bueno es que lo ayudaron. Y finalmente murió el perro. Claro. Te le das 11 y medio. Vámonos a los 5 y medio. Es cuando me pega mi papá. Ok, volvemos al mismo punto. Sí, con el puño. Eso. Y te pega de este lado. Fíjate una cosa, cuando uno está perdiendo la vista es algo que no quiere ver. Es así. Se dice que cuando no vemos bien de lejos es miedo al futuro. Se dice, en la biología eso dice. Si yo quiero preguntarme si tengo miedo a mi futuro, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que casi todos, pero yo creo que sí. También podría ser un ataque de lejos, podría haber varios matices. Pero el que está perdiendo la vista es algo que no quieres ver. Por ahí me tocó ver una persona que vio algo muy desagradable. Y fue al doctor porque empezó a ver borroso. Y le dijo al doctor, te vas a quedar sin ver. Vas a ir perdiendo la vista poco a poco. Y bueno, cuando nos fuimos en la línea a ver qué era. Dimos que había visto algo. Ella decía, yo no quiero volver a ver eso en mi vida. Eso que vio. Entonces vuelvo a lo mismo. Y siempre es así. Ahora, yo te pregunto. Tendrías, más bien te voy a dejar una tarea. O sea, haz una lista de lo que, una, tienes miedo a volver a ver. Y vas a hacer una lista de lo que te gustaría ver o volver a ver. Mira. A tu padre te gustaría volver a ver. ¿Pensaste en él o qué? Por ahorita que te dije no se te vino él. Ni tu madre me dices que vive, ¿verdad? Ok, entonces, vas a hacer ese ejercicio. Lo que quiero es que te des cuenta que traes estrés en eso. Porque síndrome activo, estrés activo. Hay cosas que la vio no repara. O sea, hay cosas. Si tú me dices, mi ojo ya me dijeron que lo perdí. Y perdí el nervio fulano. Y ya, o sea, por mucho que, es como si te cortan un brazo. No porque yo te haga la vio, te va a crecer. O sea, o una caries. Una caries, en vio tenemos una clase, en vio de desprogramación. En el diplomado tenemos una clase de dientes. Y vemos la emoción de cada diente. Y coincide perfecto. Pero una caries se arregla físicamente con un dentista y atendiendo la caries. No se quita. O sea, el daño físico que ya hay, ese se arregla físico. ¿Sí? ¿Sale? O sea, el daño físico que ya hay, ese se arregla físico.